Vemos que Mario está en el hospital y vemos como que tiene un paro cardíaco, pero después empieza a salir la espuma de la boca y vemos a Capese con una jeringa. Antim mandó a matar a Mario, a lo cual me parece que esto que pase en una última temporada, digamos como que me hubiera gustado ver qué hubiera pasado si Diosito se enterara después que Antim mató a Mario y todo eso, ¿no? Pero bueno, lo dejan así porque ya sabemos que esta es la última temporada, pero algo que me parece que hubiera dado pie a una continuación de la historia. Si querés ver el video completo, ahí está. En ese canal vas a encontrar un montón de temas súper interesantes, de series, de cine, de televisión, en fin. Y no te olvides de suscribirte también a este canal para recibir todas las novedades.